Con el objetivo de seguir con el desarrollo y compromiso financiero con Ultrasan y su entrega de varias becas a estudiantes de la universidad que pertenecen al plan Juntos Podemos, que es el plan de beneficio de la cooperativa, pudiendo llegar a obtener como tal este beneficio para que logren el sueño de construir sus estudios. La cooperativa a lo largo de muchos años ha pensado siempre que la mejor forma de que un municipio surja es contribuyendo en el crecimiento de las personas que están ahí. Y es eso lo que estamos haciendo hoy, brindándole esa oportunidad, abriéndole esa puerta, que cada vez más jóvenes logren ese sueño de ser profesionales y más adelante a futuro contribuyan en cada uno de sus municipios a que estos crezcan y desarrollen ese mundo que queremos ver, ese país que necesitamos que se arregle. Y que gracias a la Universidad Francisco de Paula Santander, que nos sirvió de medio para materializar este objetivo social de la financiera. Más de 23 becas fueron entregadas y los beneficiarios se sienten contentos de poder contar con la oportunidad que Financiera con Ultrasan les ayude en sus estudios académicos. Hoy me siento muy bien ya que gracias a la financiera con Ultrasan pues ha ayudado, me ha dado un aporte grande que es, o sea, económicamente para poder lucrar de manera educativa mis estudios. Y pues básicamente a muchas personas les ha ayudado, que son como, o sea, de estratos, o sea, de estratos menores. Y pues me parece una buena manera de ayudar a las personas, ya que las financieras en sí, o sea, son cooperativas. Bueno, me parece muy excelente, esta beca me beneficia mucho, pues los recursos que tengo yo, mi familia, pues no son altos. Luego, este beneficio es muy grande para mí y por eso estoy muy agradecido con la financiera. Todos estos jóvenes podrán seguir sus estudios gracias al proyecto de Financiera con Ultrasan.